Hola a todos, hoy acompáñenme a caminar en este vlog que les traigo para ustedes. Hoy me voy a ir hasta las cataratas de Iguazú y les voy a mostrar en un corte y pega en este vídeo cómo es las cataratas del Iguazú. Como ya saben las cataratas del Iguazú es una de las séptimas maravillas del mundo, así que acompáñenme en este vídeo donde grabé muchos clips para mostrarles a ustedes, así que vámonos hacia ellas. Para llegar a las cataratas del Iguazú van a ver el color más hermoso de todos que es el verde, el color verde de los árboles van a ver todo el tiempo. Acá nos dirigimos a la primera entrada de las cataratas, tenéis que pasar esto y tenéis que entrar en este lugar para ir hacia ellas. Y llegamos al estacionamiento, ahora tenemos que entrar, caminar y caminar para ir a pagar nuestra entrada. Acá siempre van a verle a mi marido y a mi hijo enfrente porque yo iba atrás grabando. Ahora vamos a la boletería a comprar nuestras entradas. Nosotros como somos de acá, cerca de la zona de las cataratas, pagamos un poco menos de lo que pagarían los extranjeros. Estas son las entradas, como ven dice parque nacional Iguazú, domingo 27 del 3 del 22. Así son las entradas para entrar a las cataratas. Y estos son los boletos que tenés que sacar para ir hacia la garganta del diablo. Sin el trencito no podés ir porque no hay como, es muy, muy lejos. En este lugar nos sentamos a esperar el trencito. El sillo tenía hambre así que pedimos unas empanadas para comer antes de ir. Si te vas a la garganta del diablo, sácate la boletita para ir con el trencito hacia ellas. Acá van a ver cómo caminamos y caminamos y caminamos porque es todo muy lejos. Bueno, ahora ya nos subimos al trencito y nos cruzamos con otro que venía de frente. Traía muchísima gente que ya venían de la garganta del diablo. Si me preguntan si tenés que pagar para subir el trencito, no. El trencito es totalmente gratis para las personas. Solamente tenés que sacar la boletita que dice el horario que te trae y el horario que te lleva. Una vez que te bajas del trencito, tenés que caminar 15 minutos más. Yo les recomiendo que lleven unas buenas zapatillas para caminar, unos gorros y mucha agua para hidratarse porque hay que caminar muchísimo. Hay que subir, hay que bajar, hay que caminar y caminar. Van a ver pasarelas arriba del agua todo el tiempo. El agua está bastante sucia porque había mucha lluvia acá en nuestra zona y se puso sucia porque mucha lluvia y trae el agua sucia. Esta parte es la parte más famosa de las cataratas del Iguazú que se llama Garganta del Diablo. Es un lugar donde es espectacular por algo. Son las siete maravillas del mundo. Es muy, muy hermoso. La verdad que me encanta. Y acá el clip más esperado que es en la Garganta del Diablo. Miren lo que es este lugar. Es un paraíso. La verdad que realmente es muy hermoso. Seguimos caminando y nos encontramos con estos coatíes. Van a encontrarse con muchos de estos en su camino. También vi un monito y no pude grabar. Nos sentamos a comer porque teníamos hambre. Ya era las una de la tarde y teníamos hambre y sed. Así que nos sentamos a descansar y a comer. Llevé este pancito riquísimo que había hecho. Y también aparte compramos otras cosas para comer. Ahí me ven morfando como una muy buena turista. Y tomando una gaseosa para hidratarme. Como ven ahí se me acerca un coatí. Este coatí tiene una historia. Porque se nos acercó hacia nosotros. Como ven estaba viniendo. Se me acercó por mí. Miren como me me toca las piernas. Salta por mí. Ahí viene. Ven qué cara dura que es. Se acerca por las personas. Y mi marido le tiró un pedazo de pancito. Entonces mis panes con el tupper estaba del otro lado. Y vino él y se lo llevó el tupper completo con los panes. Eso fue algo épico. Que no pude grabar porque me asusté cuando se llevó mis panes. Pero bueno. Cosas que pasan. Así que cuídense de esto coatíes. Porque si muerden y dañan a la gente. Si lo tocan. Pasado 20 minutos seguimos caminando por este lugar para llegar a una parte inferior que también es maravilloso. Como ven un poco movediza la cámara porque iba caminando y no podía parar de grabar. Así que nos fuimos. Caminamos las piernas de mi hijo. Ya le dolían de tanto caminar. Acá me ven grabando de frente. Me iba grabando porque casi no aparecía en el vídeo. Solo le mostraba lo hermoso que es este paisaje. Y acá ya pueden observar un maravilloso arcoiris. Como ven hay arcoiris todo el tiempo por el hecho del agua, el sol y las piedras. Y también este paisaje divino del agua. Como ven me voy acercando hacia la parte donde vas bien de cerca y puedes sacarte altas fotos. Miren lo divino que es. Les voy a dejar el clip para que disfruten ese momento de esas aguas y más adelante le voy a poner el clip original con el ruido. Disfruten de lo maravilloso que es las cataratas del Iguazú. Si sos un corajudo y quieres pasear por esos botecitos que están allá abajo, tienes que pagar y te hacen dar unas hermosas vueltas en frente del agua. Miren mi hijo está todo mojado porque esa parte salpica muchísimo. Como ven allá están los los botecitos. No sé cómo se llaman. Eso tienen un nombre pero pueden bajar allá y ver de cerca las cataratas. Si sos un turista y quieres venir tenés un mapa de el exterior y del inferior. Esta parte es la parte inferior de las cataratas. Miren lo que es esta maravilla. Me encantan. Ahora les dejo el clip con el audio original. Y así termina mi paseo. Tomando un buen Tere y ya estábamos muy cansados y volvimos a casa. Como ven el Gio viene durmiendo. Estábamos todos cansados. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.